¡Qué den la cara! Este es el llamado generalizado de hombres y mujeres que vieron sus ahorros esfumados. Para que nos puedan devolver nuestro dinero, porque esto ya es demasiado tiempo. Ellos no quieren hacer justicia, no dan la cara. Y cansados de esperar, piden justicia. Y que los castiguen, que nos puedan devolver lo que es nuestro, porque pues no estamos peleando algo que no es nuestro, es nuestro. Y por eso exigimos justicia al señor gobernador, que salga y dé con los responsables de todo esto, porque pues es injusto. Señalan que el tiempo sigue pasando, y quienes estuvieron involucrados, siguen sin dar respuesta a lo cometido. Que den la cara para que nos puedan devolver, que es un dinero que cuánto tiempo, cuántos años que nos dan un tanto, no lo quieren devolver, según. Al igual, denuncian el abuso de confianza. Claro, la familia Argaez, Víctor Caballero y todos los implicados, que hasta ahorita no se ha resuelto nuestro caso a favor, que claramente es un caso de fraude y abuso de confianza. Si nosotros hubiéramos sabido que la empresa tenía estas intenciones, porque si fueron con toda alevosía haciéndose del dinero de los ahorradores, pues no hubiéramos procedido a confiar en ellos. En algunos casos, toda la familia se vio defraudada por esta agrupación. A mi hija le llevaron 50 mil pesos, a mi otra hija le llevaron unos 700 mil. Mis dos hijas, una hija tiene su hija, no puede seguir estudiando. Señalan a Víctor Caballero como asociado de Cricicuentas, por lo que piden que responda a las afectaciones. Si no, ellos fueron directamente, pero sí son corresponsables, porque en este sentido de que, pues hacer supuestamente el asesor legal de esta empresa, permitió él de que se realizara este acto que es indebido, porque nosotros somos ahorradores nada más. Pero exigen al exsecretario de gobierno, que si no colaboró con los implicados, que contribuya a que se aplique la justicia. Nosotros lo que quisiéramos es que, si el señor Caballero no está inmiscuido, ni los está protegiendo, que nos facilite las cosas y permita que las denuncias avancen y agarren a los Sargay López, que son los dueños de Cricicuentas. Es todo lo que pedimos, porque ya en prisión nos van a devolver el dinero, porque es gente que con nuestro dinero vive en la opulencia, no va a soportar la cárcel. ¿Lo van a tener que devolver? Quienes confiaron los ahorros de su vida, hoy solamente piden justicia y que los responsables se enfrenten a este grupo de hombres y mujeres por este millonario fraude.